En el marco del festejo de 35 años de vida de la FES Cistacala, del centenario de nuestra máxima casa de estudios y del ciclo de presentaciones Cistacala 2010, la Facultad de Estudios Superiores Cistacala de la Universidad Nacional Autónoma de México, les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro, Virus de Plantas Ornamentales en México. Preside este acto el director de la Facultad de Estudios Superiores Cistacala, el doctor Sergio Chazalordero. Este libro es una contribución importante a los agricultores y a la industria de las plantas ornamentales en México. Las 22.000 hectáreas cultivadas en el país son una fuente económica importante en la economía agrícola del país. Las enfermedades son una limitante a su producción y comercialización. De los diversos patógenos que afectan a las plantas ornamentales, los virus son unos enemigos ladinos por su forma de diseminarse, por su forma de expresarse, por su forma de mimetizarse, de contarse, por su diseminación y por el desconocimiento de su presencia. La información de este trabajo pionero se presenta en forma clara e ilustrada con fotografías de los síntomas de cada enfermedad y es una muestra de ciencia aplicada para beneficio de los productores de plantas ornamentales. El libro nos permite conocer qué virus están presentes y confirmados en México. Esta información es valiosa para los productores y para fundamentar las medidas de regulación fitosanitaria de nuestra Dirección de Sanidad Vegetal. Los viveros son fuente de éxito o de desgracias. La producción de plantas ornamentales en México demanda de programas de certificación de materiales propagativos y de la certificación del proceso de multiplicación y distribución de plantas. Y para estas acciones es fundamental conocer qué virus infectan a las plantas ornamentales y esta es la información contenida en este libro. Es muy grato para mí externar mi reconocimiento y felicitación al doctor Rodolfo de la Torre por el esfuerzo, persistencia y conocimientos culminados en este libro sobre los virus de plantas ornamentales en México. Me permito pedir a ustedes un aplauso para este esfuerzo al doctor Rodolfo de la Torre. Si bien el contenido del libro se maneja sobre una base científica sólida, se conjuga eficazmente de una manera casi imperceptible con un mensaje sencillo, directo y por lo mismo útil para el usuario práctico. Sin embargo, y a buen capié no se renuncia a la posibilidad de que sea una referencia científica válida. Se describen los virus más importantes en las plantas ornamentales más importantes de nuestro país. Una referencia obligada, no solamente para los productores y estudiantes, sino también para los técnicos y los investigadores que quieran estar debidamente informados en el tema con relación a nuestro país. Así las cosas. La UNAM, a través de la FESI Estacal, a través del doctor de la Torre, nuevamente, da la nota en cuanto a iniciativas que benefician a la sociedad. Y lo hace con el sello que caracteriza a esta gran institución. Con calidad, con sentido de utilidad, con compromiso y con ejemplo. Las instituciones, las universidades que estamos en el resto del país, vemos hasta cierto punto con envidia, envidia de la buena, que tira mala onda, de la buena, de cosas de tanto mérito que se hacen de una manera tan sencilla para servir a la sociedad, para servir a la patria. Solo me resta decir felicidades, en primer lugar, doctor de la Torre, felicidades a la FESI Estacala, felicidades a la UNAM, enhorabuena, y que sea un beneficio de nuestra sociedad. Muchas gracias. Yo les quiero dar las gracias a todos. Y obviamente a mi maestro, el doctor Daniel Tellis, a mi gran amigo Antonio Torres, el apoyo que recibí de Jaime. Échale adelante. Yo ya veía que no salía, pero gracias, Jaime. Y por supuesto a nuestro director, Sergio Cházaro, por el apoyo institucional de Papine, Papid, y que yo espero que nos sigan apoyando con obras o con los apoyos que recibimos de Papi, Papime, etcétera, etcétera. También quisiera dar las gracias al doctor Javier Turquillo, director general de Sanidad Vegetal, que nos envió a su representante, el maestro en ciencias, Ángel López, con fil, que es el director del Centro Nacional de Referencia de la Dirección General de Sanidad Vegetal. También esta obra es para ellos, porque seguido, y hacen bien, se defiende nuestra agricultura, no dejando entrar material enfermo de otros países. Y también nosotros tenemos que tener esas herramientas para tener nuestros productos de buena calidad. Entonces también va dirigido para Sanidad Vegetal. Entonces quisiera que el maestro Javier López, en fin, dijera al doctor Javier Turquillo, que próximamente lo voy a visitar, pero que muchas gracias por su apoyo también de la dirección. Entonces no me resta más que darles las gracias a todos, a todos, a todos los que están aquí, a los presentes y a los ausentes. Se me olvidó mencionar ahí a Gabriel Camarena, que él definió a los virus muy bien. Mi padre dice, que nos preguntan los estudiantes, que si los virus son vivos, entonces Gabriel Camarena los definió como que los virus se pasan de vivos por los problemas que causan. Gabriel, muchas gracias por tu apoyo también. Y a todos los amigos, gracias. Aplausos Precisamente esta experiencia que se va acumulando a través del tiempo y que se puede plasmar en un documento como este. Va a facilitar mucho a mucha gente, ¿sí? En la licenciatura, efectivamente se define una línea terminal, una línea de investigación, una línea de preparación hacia los estudiantes, que pueden elegir, que pueden seguir. Y yo creo que, bueno, está establecido y es el reflejo de la madurez de esta línea de investigación. Pero bueno, no solamente para la licenciatura, me parece que es una obra que puede servir para posgrado y para realizar cualquier tipo de investigación en diferentes laboratorios y en diferentes lugares, de instituciones educativas o bien de centros de investigación en institutos. Entonces, me parece que está cubriendo algo, decía, hacía falta, sí, hacía falta de estar cubriendo precisamente estos lugares. Yo creo que, bueno, finalmente esto es enhorabuena para México. Enhorabuena para la UNAM. Enhorabuena particularmente con mucho orgullo para que se destacara. Muchísimas gracias a todos ustedes. La verdad es que es muy importante que siempre estemos reunidos en este tipo de áreas. Gracias y felicidad. Aplausos 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 Aplausos